No se pierda este... GMC Yukon 2013 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción Arranque remoto de motor Sistema antibloqueo de frenos Sistema de navegación Cámara de marcha atrás Controles de audio en volante dirección Control de estabilidad Fuerta levadiza eléctrica Entrada sin llave Asiento de pasajero eléctrico Gancho de remolque Tracción con todas las ruedas Bluetooth Volante de dirección tapizado en cuero Dirección asistida Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Espejo retrovisor con sombra automática Frenos de disco en las cuatro ruedas Almacenamiento de medios en disco duro Haga su decisión ahora con este auto que debe tener Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!